Bienvenido a este espacio que lleva a usted en cada mañana una actualización sobre el comportamiento de la COVID-19 en Cuba y el resto del mundo. Hoy es jueves 18 de marzo de 2021 y ya todo se encuentra listo en los estudios centrales de radio y televisión para ofrecerle la información, el análisis de la situación epidemiológica en el país. Ya contamos en el estudio con la presencia del doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, quien ofrecerá en breve el parte matutino del Ministerio de Salud Pública sobre la evolución de la enfermedad. Y contamos además también con la intérprete de lengua de señas Maciel Suárez. Bienvenida. Doctor, muy buenos días. Bienvenido. Otra mañana de enfrentamiento al virus. Sí, y con optimismo. No tanto por los resultados, sino por las perspectivas que se tienen de ir mejorando entre la cooperación de la población y las vacunas, pues indiscutiblemente. Este es un año decisivo en el control de esta pandemia que tanto ha afectado al mundo y a nuestro país en este más de un año de combate. Bueno, buenos días, Gisela, a ti, al equipo que nos acompaña, a las intérpretes de lenguas de señas y lo que es muy importante a todas las personas que nos siguen en la información diariamente. Hoy, como te decía, los resultados, los indicadores, el tener cuatro fallecidos, saben que siempre nos consideramos que es algo que no debiera ocurrir, aunque desgraciadamente por las características de esta enfermedad, las características a veces de las personas que la adquieren, pues lo hacen muy vulnerables. Fallece una señora de 69 años de edad de la provincia de Matanzas, en el municipio de Cárdenas, que vivía en una zona donde se habían detectado varios casos confirmados. Tenía antecedentes de padecer de una enfermedad renal crónica en tratamiento hemodialítico. Ustedes saben que estos pacientes son muy vulnerables y con una tendencia, una evolución con complicaciones. Padecía además de una enfermedad obstructiva crónica, de una estenosis aórtica y de una hepatitis C. Esta paciente comenzó inicialmente con una sintomatología de tos y decaimiento, se valoró en el área de salud, se hizo el test, se hizo el diagnóstico, se ingresó. Estuvo seis días ingresada, de ellos tres en terapia intensiva y lamentablemente después de un grupo de complicaciones que presentó en su estando ingresada, pues hace una parada cardíaca en la cistoria, de la cual no fue posible su reanimación, no obstante las maniobras aplicadas. Lamentamos mucho este fallecimiento, damos las condolencias a sus familiares y a sus amistades. Fallece un paciente de 58 años de edad, joven también, del municipio de Santiespíritus en esta provincia, contacto de un caso positivo ya diagnosticado previamente, con antecedentes de padecer de hipertensión arterial, asma bronquial, diabetes mellitus y obesidad. Saben que esta asociación también es de un mal pronóstico en la evolución de la enfermedad. Este paciente inicialmente tuvo fiebre y malestar general, fue valorado, instalado, inicialmente se hizo el diagnóstico, se ingresó y después de una estadía de seis días en hospitalaria, un breve tiempo en terapia intensiva ya que hizo una afectación muy brusca del cuadro clínico que presentaba. Hizo una parada cardíaca que lamentablemente no fue posible su reanimación cardiopulmonar. Realmente tuvo una estadía breve y una evolución muy tórpida. Lamentamos nuevamente el fallecimiento y damos las condolencias a sus familiares y amistades. Fallece una paciente de 69 años de edad, de aquí de la provincia de La Habana, en el municipio de Habana Vieja, con antecedentes de hipertensión arterial y diabetes mellitus, contacto de un caso positivo ya diagnosticado, que comenzó con una sintomatología caracterizada por secreción nasal. Se evaluó en la consulta de su área de salud, consulta respiratorio, se hizo el test de antígeno, fue positivo, se confirma posteriormente por el PCR, se ingresa y comenzó con un cuadro respiratorio con taquicardia, fue necesario trasladar la terapia intensiva y después de una permanencia en el hospital por cinco días, de ellos uno en terapia intensiva, pues en un momento determinado hizo una hipotensión marcada, una bradicardia seguida de una parada cardíaca, de la cual tampoco fue posible su reanimación. Reiteramos nuestras condolencias a familiares y amistades. Fallece un paciente de 76 años de edad, de la provincia de La Habana, del municipio de Bolleros, contacto de un caso positivo ya diagnosticado, con antecedentes de padecer de una diabetes mellitus, hipertensión arterial y una insuficiencia venosa periférica que comenzó con una sintomatología dada por decaimiento, febrícula y dificultad respiratoria. Se evaluó por el médico de familia, en la pesquisa que realizaba, inicialmente negativo al test de antígeno, pero después, al continuar con sintomatología, pues se le vuelve a repetir y resulta positivo en el PCR en ese momento. Incluso ya estando ingresado, se produce todo esto. Realmente tuvo una estadía breve, tres días, uno de ellos en terapia intensiva. Estuvo muy inestable hemodinámicamente, en anuria, y en un momento determinado hace una parada cardíaca en asistoria, de la cual tampoco fue posible su reanimación. Nuevamente reiteramos nuestras condolencias a familiares y amistades por el fallecimiento de estas cuatro personas en nuestro país con COVID-19 y lo lamentamos mucho. Un solo mensaje, tenemos que protegernos mucho los que padecemos de un grupo de enfermedades y evitar, pues, salir, relacionarnos hasta tanto disminuye un poco la transmisión que se está teniendo en estos momentos. De esta forma, Cuba amanece con 21.619 pacientes ingresados, una cifra inferior a la del día de ayer, con 3.681 pacientes sospechosos de estos 21.619, en vigilancia 14.342 y activos 3.596. Una cifra de casos positivos ingresados que va disminuyendo al ir recuperando, al ir dando de alta a un número mayor de casos que los que realmente se diagnostican diariamente. Ayer podemos decir que 143 menos que el día anterior, que ya había tenido una reducción. Ayer se procesaron 19.537 muestras para el diagnóstico. Nuevamente una cifra superior a 19.000. No llegamos a 20.000, pero bueno, vamos en ese camino. Y ya en los 23 laboratorios, como dijimos ayer, el de Mayabeque, pues, ya procesando las muestras de esta provincia. Como resultado de ese análisis de las 19.537 muestras en el día de ayer, se diagnosticaron 689 personas con la COVID-19. Estamos hablando de una positividad de las muestras procesadas de un 3.5%. Estamos hablando de una reducción del número de casos confirmados ayer en 38. Pero decimos eso, pero nada de bajar la guardia, porque realmente es una cifra muy elevada todavía para nuestro país y para los propósitos que tenemos de alcanzar. Con este comportamiento ayer del muestreo y de los pacientes confirmados, pues ya como ustedes pueden ver ahí, se han procesado 2.730.305 muestras para el diagnóstico de COVID-19 PCR. Y se han confirmado 64.414 personas con COVID-19 en nuestro país en un año de trayectoria de la pandemia en Cuba. Eso da una positividad de 2,36% de todas las muestras analizadas. Se procesaron muestras de todas las provincias, realmente del municipio especial no se procesaron muestras, porque realmente ya se habían terminado el día anterior y arribaron en el día de ayer. Recuérdense que se trasladan por vía aérea. Y el mayor número ayer, pues La Habana con 42,6% de las muestras, Santiago, Matanzas, Camagüey, Santiespíritus, Pinar, de todos los territorios, reitero, se procesaron muestras excepto el municipio especial Isla de la Juventud. De los 689 personas con COVID-19 ayer diagnosticadas, nuevamente el predominio es de casos autóctonos, propios de la transmisión en nuestro país, 679. Y 10, pues, son importados. Arribaron a nuestro país en los últimos 5 o 6 días y se confirmaron por el protocolo establecido. Ahí en el gráfico ustedes pueden ver que una discreta disminución ayer, nada significativo. En los últimos 5 días es la cifra más baja que hemos tenido. Pero reitero, todavía muy elevada para los propósitos de nuestro país. El 95,5% de todos los diagnosticados ayer, contactos de casos confirmados. Estamos hablando del grupo de riesgo de mayor importancia, donde realmente estudiamos y que requiere de un aislamiento porque tiene muchas probabilidades de transmitir la enfermedad aún antes de ser diagnosticado. 10 ayer, como ya habíamos dicho, con fuentes de infección en el extranjero y ya se acumulan en toda la pandemia el 7,7% de todos los casos diagnosticados han estado en relación con viajeros extranjeros. Son 4,938 ayer y todavía se trabaja, perdón, para precisar la fuente de infección de 21 de los 689 casos diagnosticados en el día de ayer. Por provincias, la de La Habana con el mayor número, 446. Le sigue Santiago con 47 casos confirmados. Granma con 36, Artemisa 28, Camagüey 20, Holguín 19, Pinar del Río 16, Guantánamo 16, Mayabeque 15, Matanzas 9, Iaclara igualmente 9 y Santiespíritus 9. Ciego de Ávila, 8 casos en el día de ayer, Cienfuegos 7, Las Tunas 4 y el municipio no diagnostica casos en el día de ayer, no se procesan muestras. El 50,8% de los casos diagnosticados ayer del sexo femenino. En el acumulado es el sexo masculino el que mantiene un porciento superior, 51,5%. 41,9% de todos los diagnosticados ayer totalmente asintomáticos. Eso en el acumulado representa en el 52,7%. Fíjense que hemos ido bajando este porciento de asintomáticos, pero siempre por encima del 50%. Por grupos de edades menores de 20 años, nuevamente una cifra elevada, 104. Estamos hablando del 15,1% de todos los casos confirmados. Y lo que es más significativo, importante por las complicaciones que pueden presentar, 94 en edades pediátricas, que representa el 13,6%. Ayer las provincias de Pinar del Río, Cienfuegos, Las Tunas, no diagnostican casos en estas edades pediátricas. De los 94 que se diagnostican ayer, 5 son lactantes. De La Habana 2, de Santiespíritu, Villaclara y Holguín, uno de cada una de estas provincias. De esos lactantes, 3 tienen menos de 6 meses. Y todos son contactos de casos confirmados. Incluso promediendo 6,8 por cada lactante diagnosticado. Ya se acumulan 7,506 jóvenes, adolescentes, niños, lactantes, que han sido confirmados con COVID-19 en nuestro país desde que comenzó la pandemia. Y estamos hablando de niños que tienen 18 y menos años de edad. De estos 7,506, 369 son lactantes. Cuba hoy con 625 casos ingresados, 625 casos activos. Y se ha recuperado el 91,6% de todos los diagnosticados en nuestro país. En el día de ayer se reporta un adolescente de 17 años grave y uno de 8 años crítico. Ambos con un grupo de complicaciones que realmente lo ponen en estas condiciones. Se trabaja y no tenemos dudas de que se van a recuperar, porque además están estables los dos. Como explicaba la doctora Ariseta. Pero de todas formas los resalto para que nos demos cuenta de las complicaciones que pueden tener esta enfermedad en este grupo de edad. De 20 a 39 años, 221, de 40 a 59, 261 y de 60 además, el otro grupo de muchos riesgos para la COVID-19, pues 103 personas se diagnosticaron ayer. El 15% de todos los diagnosticados en Cuba ayer. Importados 10, como ya había dicho. Uno de la provincia de Pinar de Río, del municipio Cabecera. Dos de la provincia de Villacluara, del municipio Camajuaní. Los tres de Ciego Dávila, de Morón. Los tres de Holguín, del municipio Antilla. Y en el caso de Guantánamo se diagnostica un caso importado del municipio de Baracoa. Por países de procedencia, de Venezuela tres, de Rusia cuatro, de Uruguay uno y de Estados Unidos dos. Casos autóctonos, 679. Pinar de Río, en el día de ayer. 15 casos confirmados. Podemos decir que es una cifra inferior a la del día de ayer, 46 menos. Pero lo que hace falta es que se consolide esta disminución que se presentó en el día de ayer. Los 15 casos, el mayor número, que además es donde Pinar tiene la transmisión más importante, es el municipio Cabecera, que fueron 12. Le sigue Sandino con dos y Consolación del Sur con uno. Reitero, una reducción, después lo vamos a ver en el mapa. Y lo que falta es que se consolide esta reducción. Artemisa con 28 casos autóctonos ayer. Un incremento, 11 más. Y como nos decía anoche su directora provincial, disperso en 11 municipios. Guanajay con 5, San Cristóbal con 4, igual que Mariel, igual que Candelaria. San Antonio de los Baños, 3. Artemisa y Guira de Melena con 2. Guaymaro, Bahía Onda, Alquizar y Bauta. Con un caso autóctono cada uno. La Habana nuevamente incrementa en 67 casos, en comparación con el día de ayer, 446 dispersos, como ocurre siempre, en sus 15 municipios. Y ayer, el de mayor número fue el municipio de 10 de octubre, donde se confirmaron 53 casos. Le sigue Centro Habana, municipio que ha mantenido una transmisión importante. 47, Arroyo Naranjo, 42. San Miguel del Padrón, 39. Habana del Este, 37. Cerro, 32. Regla, 29. Guanabacoa y La Liza con 28 cada uno. Marianao, 26. Bolleros, 24. Habana Vieja, 21. Playa, 16. Plaza de la Revolución, 15. Y Cotorro, 9. Como les comentaba, una dispersión en todos sus municipios y con cifras elevadas todavía. Me rectificaban que cuando mencioné los casos de la provincia de Artemisa, no mencioné el caso autóctono del municipio de Caimito. Matanzas confirma nueve casos, discreto incremento, en una provincia que ha venido controlando la pandemia. Cinco en el municipio de Cárdenas, dos en Perico y en la Ciénega de Zapata y en Matanzas, municipio, un caso en cada uno. Cienfuegos, disminuye el número de casos en cuatro comparado con el día anterior, siete casos en el día de ayer. El mayor número en el municipio de Cabecera, Cienfuegos, cuatro. Cumanayagua con dos y Abreu con uno. Villaclara con siete casos, similar al día anterior, va controlando la pandemia. Seis en el municipio de Cabecera, Santa Clara y Ranchuelo, uno. Santiespíritu, nueve casos autóctonos ayer, discretamente tres más que el día anterior, pero también parece que es una provincia que con las acciones que viene realizando, está controlando, aunque todavía con una elevada transmisión. El mayor número de casos en Santiespíritu, seis, en Trinidad, dos, y Yaguajay, uno. Reitero, una provincia con mucho riesgo todavía. Ciego de Ávila, cinco casos autóctonos ayer, seis menos que el día anterior. El mayor número ayer en Baraguá, dos casos. Y en primero de enero, Ciego de Ávila y Chamba, uno en cada uno de ellos. Camagüey con 20 casos confirmados ayer, una cifra todavía elevada, discretamente inferior al día anterior. Y la mayor afectación, que es donde ha tenido la mayor transmisión también, en el municipio Camagüey. Ayer con seis casos confirmados, cinco en Guaymaro, tres en Nuevita, en Esmeralda y Florida, dos en cada uno. Y en Minas y en Santa Cruz del Sur, un caso autóctono en cada uno de estos municipios. Las Tunas con cuatro casos, sigue controlando su pandemia. Las Tunas Cabecera con tres y Joabbo con uno. Olguín, 16 casos, incremento en comparación con el día anterior de ayer, el día anterior de once. El mayor número en el municipio de Olguín, ocho. Zagua de Tánamo, tres. Y Mayarí, Vánez, Cueto, Moa y Rafael Freire. Un caso autóctono en cada uno de ellos. Granma, 36 casos autóctonos ayer. Una reducción en comparación con el día anterior, 34 menos. Pero para la provincia de Granma, para lo que la provincia de Granma alcanzó y mantuvo durante meses, una cifra todavía muy elevada, que traduce la transmisión que existe en este territorio. Reitero, donde se trabaja, se trabaja duro. Una conducción por su Consejo de Defensa y todos los organismos, pero todavía una cifra elevada. Bayamo, que es donde tiene la mayor dificultad, con 27. Guisa y Niquero con dos cada uno. Bueno, Bueyarriba, Campechuela, Cautocristo, Manzanillo y Río Cauto. Un caso autóctono en cada uno de estos municipios. Santiago confirma 47 casos. 29 menos que la jornada anterior. Todavía alto. Se había logrado una disminución mayor, pero bueno, inferior al día anterior. El mayor número en el municipio de Cabecera, Santiago de Cuba, con 32. Le sigue Contramaestre, con 7. Palma Soriano, con 5. San Luis, con 2. Y Zongo la Maya, con 1. Guantánamo, que también mantiene control de la pandemia. 15 casos autóctonos ayer. Guantánamo Cabecera, 13. Y Caimanera, 2. Tenemos todavía con riesgo la provincia, pero va controlando la pandemia. De esta forma, Cuba, en el día de ayer, con una tasa de 105,3, tasa de incidencia de casos confirmados, por 100.000 habitantes. 105,3, discretamente inferior a la del día de ayer. Se mantiene la provincia de La Habana, con la tasa más elevada, 278. Incluso en el día de ayer, superior al día anterior, 278 por 100.000 habitantes. Le sigue Mayaveque, con 175,8. Pinar de Río, con 150,9. El municipio especial Isla de la Juventud, con 144,9. Granma, 106,5. Santiespíritu, 103,1. Y si bien pudiéramos decir que las tasas que presentan ayer, además se puede ver ahí en la tabla, son inferiores al día anterior, pero son tasas muy elevadas para nuestro país. Y además son las cinco provincias y el municipio especial que tienen mayor tasa de incidencia en nuestro país. Las Tunas, con una tasa de 15,6. Y Matanza, con una tasa de 13,6. Pues son las provincias con menor incidencia de casos confirmados. Nos pidieron, y ahí se la podemos presentar, cuál es la tasa de incidencia acumulada por COVID-19 en Cuba desde el inicio de la pandemia. Y ahí ustedes la tienen. Es una tasa de 531,7 por tasa de incidencia de casos confirmados, por 100.000 habitantes. Y, como ustedes pueden ver en el acumulado, La Habana siempre ha mantenido las tasas más elevadas. Le sigue Guantánamo, que en estos momentos no es de las más elevadas en Cuba. Pinar de Río, en la posición 3, la misma posición que tiene en los últimos 15 días. Mayabeque, en la posición 4, en el día de hoy, que es la 2. Santiago de Cuba y el municipio especial Isla de la Juventud. Y, en el acumulado, también las tasas más bajas, pues están en Cienfuegos, Holguín y Las Tunas. Estas son las tasas en Cuba. Ustedes dirán, bueno, porque hay personas que les gusta evaluar las tasas acumuladas en nuestro país. Pero, realmente, nosotros les damos mucho valor a la de los últimos 15 días, teniendo en cuenta el periodo de incubación de esta enfermedad de 14 días, porque, además, nos dice dónde realmente se encuentra la transmisión en estos momentos. De todas formas, ustedes ven que algunas provincias, y el municipio especial, Isla de la Juventud, coinciden en el acumulado y en el comportamiento actual. Sigue siendo La Habana, con 10 municipios, la que mayor número aporta al 47,6% de la incidencia de COVID en los últimos 15 días. Ahí ustedes tienen los 12 municipios con tasas más elevadas, con las tasas más elevadas de Cuba en los últimos 15 días. Un comportamiento similar al día de ayer, encabezado por el municipio Melena del Sur, de la provincia de Mayabeque, 1051,8 por 100.000 habitantes. Después le sigue Habana Vieja, Regla, Guanabacoa, Centro Habana, Cotorro, San Miguel del Padrón, Cerro, Arroyo Naranjo, todos estos de la provincia de La Habana, con las tasas más elevadas. Pinar de Río, en una antepenúltima posición de acuerdo al número, a la cifra de la tasa. Y después termina con Habana del Este y 10 de octubre, con las tasas más elevadas como municipio. Y también el geógrafo Roberto Romero nos ayudó con los municipios de Cuba a hacer un gráfico con los municipios de Cuba con más de mil casos positivos a la COVID desde el inicio de la pandemia hasta el día de ayer. Ahí ustedes tienen que lo encabeza el municipio de Santiago de Cuba con 4.964, le sigue Guantánamo con 3.235, Centro Habana, 10 de octubre, Arroyo Naranjo, Bolleros, Larisa, San Miguel del Padrón, después Pinar de Río, Habana del Este, Plaza, Cerro, Habana Vieja, Playa, Guanabacoa, después Camagüey, el municipio de Camagüey, Marianao, Cotorro, después el municipio de Santa Clara, Ciego de Ávila y por último Bayama. Estos son los municipios de Cuba donde se acumulan desde el comienzo de la pandemia más de mil casos de COVID-19 confirmados, todo a transcurso de la pandemia. La provincia de La Habana que un día disminuye, otro día aumenta, se puede ver en la curva, todavía no se logra un control de la pandemia. Habana Vieja, Regla, Guanabacoa, Centro Habana, Cotorro, San Miguel del Padrón y Cerro con las tasas más elevadas de toda la provincia. Mayabeque parece que quiere ir a reducción como se puede ver en el gráfico. Ya lleva dos o tres días disminuyendo el número de casos y pues con Melena del Sur, que es el municipio con tasa más elevada de toda Cuba, es donde tiene la mayor afectación, seguido de Guines, San José de las Lajas, Quibicán y Santa Cruz del Norte. Pinar de Río, que también ha mantenido una tasa elevada, ayer una disminución, pero mucho cuidado, Pinar de Río no puede disminuir ninguna de las medidas de restricción, todavía muy elevado, y el municipio Pinar de Río, que se posiciona entre los doce de mayor tasa de Cuba, pues con la tasa más elevada, con la transmisión más importante de este territorio. Le sigue Minas de Matambre y La Palma. Granma, ahí se ve la curva ascendente en cuanto al número de casos, en el último día una reducción, pero todavía muy elevada la cifra de casos de esta provincia, que había logrado durante meses un buen control de la pandemia. Vayamos, que es donde ellos tienen la mayor afectación, con una tasa de 233,5. Le sigue Manzanillo, Jiguaní y Guisa. Santiespíritu, ahí ustedes pueden ver cómo fue incrementando su tasa de incidencia y el número de casos, y cómo en los últimos días, los últimos dos días, una discreta disminución, pero todavía con mucho riesgo. Y las tasas más elevadas, hasta el día de ayer, en los últimos 15 días, Trinidad en primer lugar, Santiespíritus y La Sierpe, después en segundo y tercer lugar. Artemisa, que si bien no incrementa mucho, pero no logra todavía una reducción que se pueda apreciar gráficamente, y con la mayor afectación, en Guanajay, Mariel, San Cristóbal, Artemisa y Candelaria. Y por último, en el orden de las provincias con mayores tasas, pues Camagüey, que tuvo un incremento en un momento determinado, ya hace cuatro o cinco días que viene reduciendo, han dado resultado las medidas que están aplicando, y que tienen que mantener. Y tal vez en algunos territorios, en algunas áreas, en algunas horas, pues aumentarlas también. Su mayor afectación, como ya lo hemos dicho en esta conferencia, el municipio Camagüey, que es el que tiene una tasa de 122,4. Le sigue Guaymar y Santa Cruz del Norte, y vertientes, pero con cifras muy inferiores a la del municipio Camagüey. De esta forma, Cuba, con 64.414 personas diagnosticadas con la COVID-19, desde el inicio de la transmisión, el 11 de marzo de 2020, pues mantiene ingresados activos 3.596 personas con COVID-19. Un número de activos alto, pero inferior a lo que hemos tenido en los últimos días, que llegamos a tener más de 5.000 casos activos. De estos 3.596 casos activos, el 98%, 98,3%, estamos hablando de 3.536, con una evolución clínica estable. Lamentamos al inicio de la conferencia y dimos las condolencias a sus familiares y amistades por las cuatro personas que han fallecido en Cuba con COVID-19. Eso mantiene la letalidad de Cuba en un 0,60%, un 0,6%, que comparada con el mundo, como siempre relacionamos, 2,21% y las Américas, 2,39%, pues inferior, elevada para los propósitos nuestros. Los dos evacuados y los 54 retornados a sus países después de confirmarse en Cuba. Y nuevamente, otra jornada más con un número de alta superior al número de casos confirmados. Y es lo que nos permite reducir el número de ingresados y el número de casos activos de COVID-19. Estamos hablando ayer de 828 altas, 139 más que los diagnosticados en el día. Ya con estas 828 altas, pues ya se han recuperado en Cuba el 93,7% de todos los pacientes diagnosticados. Estamos hablando de 60,378 personas que después de tener la COVID-19 se han recuperado con algunos de ellos con alguna secuela que se atiende con diferentes especialidades. En terapia intensiva, todavía una cifra elevada de pacientes confirmados, 60,4 menos que el día anterior, pero 60 casos en terapia intensiva. Y, lo que es más llamativo, 33 críticos de esos 60, la misma cifra que teníamos ayer, y 27 graves se mantienen con mucho riesgo para su pronóstico para la evolución de la enfermedad. Por último, el cuadro que resume el comportamiento de la pandemia en Cuba en los primeros 17 días del mes de marzo en nuestro país ya se han diagnosticado 13,824 pacientes con COVID-19 que comparado con los 23,004 del mes de febrero que fue la cifra mayor ustedes se dan cuenta que debemos quedar de forma similar en este mes o sea, una cifra elevada en comparación con lo que habíamos logrado en meses anteriores ya incluso es mayor la cifra de este mes que todo lo que tuvimos en el año 2020. y por lo tanto tenemos que seguir adoptando medidas lo que hay pueden expresar lo que le puedo expresar a ese gráfico es lo complejo que tenemos la situación epidemiológica a pesar de las acciones que se vienen realizando que se deben de mantener e incrementar y que todavía estamos asistiendo al tercer rebrote de la pandemia en nuestro país. es más llamativo el número de fallecidos en este mes ya suman un total de 60 los fallecidos y solamente significar que el mes de febrero que fue una cifra muy elevada 108 personas fallecieron en este mes pues ya en este mes pues llevamos una cifra también elevada una letalidad de 0,43% ¿se evidencia una meseta doctor? ayer 727 hoy 689 casos positivos pero que lamentablemente esa meseta lo importante es que empiece a bajar pero además con un bajón sostenido no eso que un día tengo 800 un día tengo 600 lamentablemente un día llegamos a 900 a 1000 que eso lo iremos logrando porque decir que lo tenemos hoy logrado no es así lo iremos logrando en la medida que se siga cumpliendo con las restricciones que se mantenga la autorresponsabilidad que se que se delimiten porque es verdad que no se va a cerrar completamente la economía el país pero si es importante que en determinados lugares donde existe una transmisión pues se adopten las medidas que si ahí se limite todo el movimiento toda la actividad como ya hemos aprendido porque además la información la damos para que la población haga sus propios análisis como ya hemos aprendido el factor de casos importados dejó de constituir el principal problema que lo fue la transmisión es muy autóctona la transmisión es muy autóctona y además inicialmente segunda quincena de noviembre diciembre parte de enero hasta que se adoptaron las medidas pues la autóctona tenía que ver mucho con casos importados y ese porciento ha ido disminuyendo por lo tanto la actual transmisión tiene mucho que ver con el comportamiento y el cumplimiento de nosotros aquí en el territorio por eso es importante no relajar ninguna medida de protección en tiempos de rebrote ha sido la conferencia de prensa del doctor Francisco Durán director nacional de epidemiología del ministerio de salud pública sobre el comportamiento de la COVID-19 en el territorio nacional al cierre del día de ayer la nación reporta 689 casos positivos a la COVID-19 lamentablemente cuatro fallecidos ya se acumulan 60 decesos como consecuencia de la enfermedad lamentablemente en lo que va del mes de marzo el occidente del país con cifras muy preocupantes hoy la Habana con 446 casos confirmados atención a los capitalinos lo ha dicho el experto en conferencia de prensa es necesario no relajar no descuidar ninguna de las medidas de protección que usted ya conoce por eso nos vamos ahora a una pausa para seguir ampliando otras informaciones que que es el coronavirus ha eso cualquiera lo sabe es un visito que tiene corona por todas partes y aunque se cree que es el rey por tener tantas coronas el rey se llama Durán que es sabio y buena persona yo tengo una mascarilla que es mi escudo y además no le tengo ningún miedo a mi no me vencerá aunque sea el invisible lo veo venir mapá me pongo mi naso uco no puede entrar y ya está y aunque a veces no me guste lo sabes ir a bañarme porque prefiero jugar sé que ahora debe gustarme porque el agua y el jabón son los que pueden salvarme si ya no hay tiempo del rey quien le puso la corona a un bicho que es invisible y además mala persona el día que me lo encuentre sabes lo que haré mapá le diré tantos nombretes que hasta se acomplejará bicho malo bicharraco microtonto satanás momia invisible bichísimo falso rey del más allá y se va a enfadar tan fuerte que ya nunca volverá se va a quedar más pequeño de lo que parece ya se quedará sin coronas será un virus nada más con mucho jabón con agua y con mi gel bleh 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 se va a sentir tan ridículo que desaparecerá coronavirus conmigo no me conoce la inteligencia la picardía y la nobleza de nuestros niños en función del enfrentamiento a la COVID-19 ellos si son los mejores en la protección del virus SARS-CoV-2 entramos así en el segundo momento de conferencia de prensa nos acompaña desde la primera media hora la intérprete de lengua de señas Seilín Cotto bienvenida y a propósito de este bello spot que nos llega a través de esta transmisión contamos hoy una curiosidad que trasciende en medios de prensa digitales la noticia la da Cuba Debate y si nos ayudan podemos mostrarla nace la primera bebé con anticuerpos contra la COVID-19 ¿qué significa? bueno pues al desplegar la noticia vemos en el bajante y nos cuentan que una trabajadora de salud vacunada contra la COVID-19 en Florida dio a luz a una niña con anticuerpos de la enfermedad en lo que según los médicos que lo comprobaron es el primer caso del que se ha informado por ahora en el mundo indicaron medios locales ¿qué significa esto? bueno pues que la madre de la niña tenía 36 semanas de embarazo cuando recibió la primera dosis de la vacuna de laboratorios modernas aquí la hemos mencionado muchísimo y también el doctor Durán ha hecho referencia al número de vacunas que se emplean hoy en el combate contra la enfermedad y por ser una trabajadora de la salud en primera línea de la lucha contra la COVID-19 pues le correspondió vacunarse y la niña nació tres semanas después a fines de enero pasado un análisis realizado al cordón umbilical mostró que había nacido con anticuerpos de la COVID-19 y con esta curiosidad damos paso al análisis de la situación internacional debido al impacto de la COVID-19 ¿qué le parece doctor? No, muy bien eso da pronóstico favorable eso se ve en un grupo de enfermedades esa es la razón por la que muchas veces las vacunas en el esquema de vacunación de los niños no se pone excepto el BCG que es contra la tuberculosis que se pone en el momento del nacimiento muchas son a los seis meses a los ocho meses al año porque cuando nace nace con los anticuerpos de la madre que está inmunizada y que le permite defenderse los primeros meses así que esto una excelente noticia rectificar es importante y me dice el equipo que nos acompaña que no mencioné los 15 casos de mayaveque que se diagnosticaron en el día de ayer seis del municipio Huines cuatro del municipio San José de las Lajas dos de Bejucal y de Jaruco y Madruga y San Nicolás uno cada uno dicho esto y rectificada la dificultad pues mencionamos que el mundo sin una sin resultados todavía que se pueden evidenciar ayer nuevamente más de medio millón de casos confirmados en el mundo 550 mil 956 se lo achacan a pesar de las medidas que se adoptan que no siempre es igual en todos los lugares de la vacuna que va avanzando que tal vez el hecho del número de cepas diferentes que se han venido encontrando con una contagiosidad mayor y que todavía no se ha comprobado pero hay que ver si las vacunas son efectivas pues está incidiendo en este comportamiento esto hace que ya la cifra de casos confirmado en los 190 países y 29 territorios que han informado casos de COVID-19 ascienda a 121 millones 492 mil 220 casos estamos hablando de un número de activos ayer también muy elevado 20 millones 861 mil 834 y nuevamente una cifra elevada de personas que perdieron la vida con COVID-19 10 mil 276 letalidad de 2,21% y un número de fallecidos acumulado de 2 millones 685 mil 458 las Américas epicentro de la pandemia y lo vamos a ver ahora en los gráficos de los pasteles con 205 mil 912 casos confirmados ayer ya estamos hablando de 54 millones 170 mil 546 casos confirmados en nuestra región que representan el 44,58 de todos los casos reportados en el mundo una cifra elevada de casos activos 9 millones 326 mil 677 casos y prácticamente el 50% de todas las personas que fallecieron en el mundo fallecieron en la región de las Américas estamos hablando de 4 mil 926 que hace un acumulado de 1 millón 297 mil 725 personas que han fallecido con COVID-19 en nuestra región eso nos da una letalidad de 2,39% en cuanto a los países con mayor reporte de casos diarios en el día de ayer se puede ver ahí en el pastel Estados Unidos a la cabeza nuevamente el 16,3% de todos los diagnosticados ayer en el mundo pues en los Estados Unidos de Norteamérica Brasil le sigue muy casi parejo 15,3% India 10,3% Francia 5,4% Polonia 4,6% Italia Turquía República Checa Ucrania y Reino Unido son los países que aportan el mayor número de casos confirmados en el día de ayer y los que aportan el mayor número de casos fallecidos pues ahí tienen a Brasil con el 27,2% de todos los fallecidos ayer en el mundo Estados Unidos y Norteamérica con el 12,7% son los dos países que encabezan los de mayor por ciento de fallecidos ayer les sigue Italia Polonia Rusia Francia la India Ucrania Alemania Reino Unido con los países que aportaron el mayor número de fallecidos en el día de ayer como ve Gisela y nuestra población que nos sigue una situación muy compleja en el mundo te reitero se han hecho análisis se va avanzando en la vacunación es verdad que este compartimento no es parejo en todos los lugares pero de toda forma de modo general es una cifra elevada que casos que se confirman y casos que fallecen hoy es un día de curiosidades doctor porque también encontramos una nota que nos parecía interesante compartirla a esta hora con usted y es justamente los síntomas de la COVID-19 que tanto nos preocupan uno de esos síntomas es la pérdida del olfato y estudios recientes aquí lo tenemos doctor hablan de que la pérdida del olfato puede anticipar buen pronóstico de la enfermedad claro a partir de fuentes que sabemos que comienzan a dar arrojar algunos resultados investigaciones por supuesto en este caso se ha demostrado por una investigación internacional multiinstitucional liderada por científicos de la Universidad Complutense y el Hospital Clínico San Carlos de Madrid y dice bueno expresa que la pérdida del olfato es uno de los factores de diagnóstico temprano de la infección por el coronavirus SARS-CoV-2 el estudio incluso se ha llevado a cabo en más de 5.000 pacientes con infección por COVID-19 y constituye hasta el momento doctor la mayor muestra de pacientes de diversos hospitales españoles hasta la fecha por supuesto comienza esta investigación comienza a indagarse sobre este tema y se ha encontrado una relación directa entre la pérdida del olfato incluso para adelantar algún estadio grave de la enfermedad lo traigo porque muchos televidentes nos escriben y nos hablan de los síntomas de la enfermedad cuáles son los principales síntomas y usted lo explica aquí todos los días pero aún hay personas que no conocen cuáles son los principales síntomas de la enfermedad uno de ellos es la pérdida del olfato y usted ha hablado de otros síntomas porque es importante conocerlos doctor mira qué pasa este es un estudio con estos resultados todavía no concluyentes hay que seguir extendiéndolos se ha planteado también que en personas que han sido asintomáticas el pronóstico puede ser mejor tampoco se ha se ha dado resultados contundentes en estos resultados con que se puedan evidenciar o sea se está investigando de una enfermedad que tiene un año de evolución un año y unos meses en el mundo que se conoció por mi bebé que no se sabía nada que inicialmente se asoció con cuadros respiratorios fundamentalmente después se le asoció la diarrea el vómito la pérdida de olfato la pérdida del gusto el decaimiento marcado o sea se fueron asociando un grupo de síntomas que se ven en esta enfermedad para descontando los asintomáticos ahora la importancia de todo esto es que la población los conozca y que acuda en los primeros momentos o sea desde el primer momento que yo me siento algo extraño pudiéramos decir no estoy sintiendo el gusto de las cosas no siento el olor o tengo un decaimiento mayor que el habitual pues yo voy y en definitiva hoy tenemos la posibilidad en Cuba de realizar el test de antígeno que da resultados muy buenos en las personas que tienen síntomas y son positivas a la COVID y ya bueno es algo que se va que se va despejando porque es importante asistir inmediatamente porque indiscutiblemente cuando tú inicias el tratamiento desde los primeros momentos pues el pronóstico es mucho mejor claro la posibilidad de recuperarte a la posibilidad de agravarte de pasar al estado de crítico de complicarte y lamentablemente fallecer pues tú tú te das cuenta que ya cuando las personas van pues es difícil incluso yo siempre lo digo estuvo un día dos días tres días eso te quiere decir que esa persona o estaba sintomática o realmente no pudo ir desde el primer momento usted lo ha reiterado aquí muchas veces acudir tempranamente al médico al menor síntoma posible sospechoso de COVID-19 agradecerle doctor su presencia hoy lo esperamos mañana para seguir conociendo otros detalles del comportamiento de la COVID-19 en Cuba y el resto del mundo y hasta ahora por supuesto dejarles saber siempre nuestro mensaje de prevención el de nuestro colectivo de prensa cuídese mucho proteja a sus hijos protéjalos de este virus y seguimos aquí por supuesto llevándole a usted cada información cada adelanto también cada evolución de la enfermedad nos vemos mañana en otra conferencia de prensa para seguirle contando lo que hace Cuba por la salud de su población muy buenos días